Una visita protocolar de presentación a la señora gobernadora, agradecerle por la disposición y a sus ministros. Hemos estado con algunos representantes de la región, de Newmont y de Cerro Negro. Ha sido una reunión bastante productiva en la que la gobernadora ha podido conocer de manera directa un poco cuál es la situación de la compañía, cuáles son nuestras perspectivas a futuro de trabajo en la provincia. Cerro Negro es un depósito mineral de cobre, una mina en actual operación con un gran potencial minero, que involucra, por cierto, muchos retos que maneja el sector. Creo que con la experiencia de Newmont operando minas en el mundo y el trabajo coordinado con la autoridad y con los trabajadores en la compañía seguro vamos a poder sacar muchos de los proyectos que tenemos adelante. ¿Y han encontrado apoyo por parte del gobierno de la provincia para esto? Sí, una disposición total, una apertura total para poder desarrollar los trabajos que tenemos planificados. Y bueno, esperamos seguir con este nivel de diálogo con la gobernación en la siguiente semana, los siguientes meses y comunicar cuáles son esos proyectos que estamos llevando a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!